En Tiendas Activa Jaime Dobón tenemos las ofertas más jugosas del verano Lavadora Balay 1000 revoluciones 7 kilos 359 euros Frigorífico TK de 1,70 349 Y todo pequeño electrodoméstico para tu hogar Además, venta y reparación de máquinas de coser Transporte e instalación incluidos en todos nuestros pedidos Jaime Dobón, en calle Justino Bernat 14, Calamocha